y ahora vamos a ver una reseña de una mini arcade que agarré en la pulga o sobre ruedas como quieran llamarle muy bien estas arcades están un poquito carillas a veces cuando las miras en el mercado yo la agarré en una feriecilla y no estuvo tan cara estuvo muy bien y la verdad no estoy decepcionado porque me sirve para display para mis figuras de acción en colección o figuras de acción y pues queda con las tortugas niñas viejitas puede quedar ahí muy bien con esa escala como de 5 a 3 pulgadas y media quedan ahí también como chewbacca pueden ver que tanta escala queda ahí si les quiere usar con los marvel legends o otras figuras más grandes de 6 pulgadas como aptem es aquí nomás tienes que ponerle algo aquí abajo y ya van a quedar optimizados para que pueda jugar con figuras de 6 pulgadas hasta 7 entonces si se puede hacer y lo más curioso es que si es funcional o sea si trae un juego que es el spy hunter y la verdad me encanta el arte que tiene el arcade de antes no sé si este es el original pero está muy cool aquí está el botillo es de warner bros pueden ver ahí aquí están las pilas no tiene usb ni nada hubiera estado cool que fuera de usb pero pues bueno no aquí tiene los botones prendido encendido volumen la palanquita arcade un botón para disparar y está el tablero y start no no tiene las moneditas ahí sí puede ser es win custom le puedes hacer eso pero pues yo no lo voy a hacer entonces vamos a prenderla se puede jugar con la luz ahí está y puedes incrementar el volumen después poner mute bajo alto vamos a poner alto para que se grabe la musiquilla no vamos a presionar start y ahí empezamos qué emocionante no lo entiendo bien cuál es el objetivo de este juego no vas a seguir te metes al no sé si tienes que dispararle a todo no sé exactamente qué tienes que hacer le puedes dar bien rápido me estrellé lo que decía prelí es que te metes a no no come on man ya hace rato si llegué bien lejos y ahorita que quiero hacer el video me está matando es que te metes al camión tan como habilidades especiales ese carro me estorbo rápido en el helicóptero se me atraviesan se me están atravesando mucho ahorita y este no sé si es el rom de nes o es el arcade no recuerdo la verdad creo que en arcade era mejor las gráficas y te metes al camioncito y te da otras habilidades no sé si tiene una mano es para limpiar todo lo que va atrás de ti creo que ese medio gas verdad tienes que ver porque también lo que pasa es que destruye también a lo que te ayuda como este camión lo puedes destruir Este es el que se regale Aceite, me imagino Y en tres Y pues como pueden ver Lo puedes destruir Ahí no sé que está pasando Me da un trocancito que me da No, pero Le di muy rápido Creo que ya es mi última vida Va a ser game over No Oh no, lo destruí Dice Va súper rápido Vamos a entrar ahí A ver, vamos a ver que me da Ok Esos misiles son para El helicóptero Sí Icy Road Oh, aquí te resbalas Empieza más difícil Nada más va cambiando Como el clima Pero son las mismas carreteras Este es igual que el otro No sé para qué sirve eso Pero cómo vamos Ya llegué a otra parte Me imagino que se va a repetir la carretera No más Me imagino que nada más es como score Como que tienes que llegar high score Y es todo de lo que se trata este juego No creo que se termine Ok, tengo que esperar a que saque el helicóptero Pero Ah, me empujó Pero ahí está Spy Hunter Ah, se resetea una vez Ok, cool Muy, muy cool El arcade machine Mini arcade Este Pues yo lo voy a usar para mi display de figures Más que nada Con los de NECA De las Tortura Ninja Así que pues Ahí está Espero que les haya gustado el video Sigan coleccionando Sigan jugando Y sigan rockeando Nos vemos en la próxima Video Adiós Adiós